Estar acá en un club tan grande como Necaxa, se van a ir dando las cosas solas. En México no sabían mucho de él, lo veían pequeño y muy joven, solo tiene 18 años y mide 1,68 metros y pesa cerca de 58 kilos. Esperaban con ansias el debut y la joya es chilena, así respondió. No hay fuera de lugar, Dávila, servicio tercero. Gol, chileno necaxista. Ahora de Dávila para Allende. Primer gol de Marcelo Allende con la camiseta de Necaxa fue por la Copa de México y no contento con ese tanto, se matriculó con otro. No, salió bien, salió bien y luego dispara, este es gol, este es gol, 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 gol de Allende. De pequeño, oriundo de Pudahuel, celebraba su segundo gol, pero no solo eso, sino que además dio esta asistencia a otro chileno, Víctor Dávila. De rayados, esta es gol. También fue el dueño de los balones detenidos. Un debut soñado para este jugador que para muchos es el futuro del fútbol chileno y que en México ya comienza a dar que hablar. Incluso lo comparan con Miguelito, el personaje de la película Coco. Desde sus comienzos se caracterizó por ser extremadamente talentoso, humilde, un jugador con liderazgo, que jamás pasó inadvertido y además con las cosas claras. Es lo que me gusta a mí, la verdad, me veo en video, que me gusta jugar mucho de primera, tener la jugada pensante de tiempo y es lo que me dicen igual los profes, la gente que tengo la jugada pensante y eso es lo que me caracteriza. Allende salió de la cantera de Cobreloa como tantas otras estrellas de La Roja. Su familia siempre ha querido bajarle el perfil a la exposición de su hijo. Eso solo para no presionarlo más de la cuenta. En todo caso, a él no había que decirle las cosas, tenía claro para dónde iba. No tanto decirle porque él tiene bien claritas las cosas, como digo, para la edad que tiene. Solamente nosotros sabemos el esfuerzo, el sacrificio para lo que él llegó a lograr en tan poco tiempo. En México comienza a deslumbrarle bastó un partido para demostrar a su talento Marcelo Llende con un trabajo silencioso. Comienza a decir que en Chile sí puede haber recambio en el fútbol. Bien, por este futbolista usted puede...